Para nosotros ponerlo en la página que vamos a construir de organización de la Asamblea. El segundo tiempo es la gente que quiera nueva, que quiera ingresar a Colombia Humana, darles un tiempo, decirles de tal a tal fecha y qué es lo que tienen que hacer para que se inscriban y darle la bienvenida a los que quieren meterse a Colombia Humana. Y el tercer tiempo son los días antes de la Asamblea, en donde a todos los militantes que van a ir a la Asamblea se les manda lo que vamos a discutir en la Asamblea. El programa, el orden del día, para que todo el mundo discuta en sus nodos, en sus bases y lleven ya propuestas elaboradas a la Asamblea. Gracias a Rolfo por ser breve. Y las cinco personas representantes es el señor Jesús Arnulfo Muñoz, Diana Hoyos, Javier Medina, Andrés Prada y Manuel González. Gracias a Rolfo. El segundo punto son las actividades. Como primera etapa queremos que sea transmitido por medio de videos, página web, página de Colombia Humana, como la que conocemos todos y que podamos poder hacer uso de ella para poder publicar y así crecer y que todos nos conozcan. Una otra cosa que ponemos para el 24. Las tareas, pues ya tenemos una tarea resuelta por el momento que es el sitio. Buenas tardes, tengo la vacuna, por lo de la laboración. Gracias. 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 Gracias.